Y bueno, hola chicos, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo soy Lalo, el Jaguar Nogueda, perdonen, es que siempre se me olvida el cubrebocas, ya saben que estamos tan acostumbrados. Me encuentro con Irving Velasquez, quien es el director general de Esports Latam. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien, muy contento de que estén por acá, bueno, de nuevo otra vez en Arena de Place to Play, bastante contentos de recibirlos, un gustazo. Oye, mira, llegando aquí en este espacio que obviamente pues es seguro porque tienen todas las medidas y procesos para sanitización, que pueden ellos venir y jugar, disfrutar, pero la pregunta del millón, cuéntame, ¿qué van a hacer recientemente con Arena? Sí, mira, este fin de semana tenemos nuestro evento presencial, tenemos la final de la Liga Mexicana de Videojuegos, el 12 de diciembre, entonces estamos muy contentos porque vamos a poder renaudar eventos, ¿no? En Esports Latam ya tenía un rato que no hacíamos eventos en físico, ahora ya lo vamos a renaudar y pues invitados a todos a poder vivir las grandes finales que tenemos de Esports este 12 de diciembre. Oye, bueno, yo creo que todos van a querer saber, ¿cómo es el proceso de inscripción? ¿Si hay todavía posibilidad? ¿Y ahí tiene algún costo? No, qué buena pregunta, estamos muy abiertos a recibir a todo público, es completamente gratuito por lo mismo, este evento que tenemos es a partir de las 12 de la tarde tú puedas poder llegar a poderte registrar a torneos como de Halo, es el primer torneo de Halo que hacemos también presencial, creo que no, seguramente no habrá muchos torneos todavía realizándose de manera presencial y el ganador se podrá llevar una consola de Xbox Series X. Entonces, lo cual está padrísimo y podrá vivir las finales de la Liga Mexicana de Videojuegos como en Fortnite, pero reiterando que es completamente gratis, es para todas las edades y que los esperamos este 12 de diciembre a partir de las 12 en Arena de Place to Play, Antada Polanco. Ok, perfecto, también por ahí habías mencionado uno respecto a el domingo, este domingo que es, ¿qué? ¿11? ¿12? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Correcto, el 12 de diciembre es la final de la Liga, el 11 de diciembre tenemos Rivals, también habrá muchas dinámicas y también tenemos las finales presenciales de este torneo, las cuales las vamos a poder vivir en la sala de cine Platino, en la sala de cine Platino 1, que está aquí en Arena Antada Polanco. Ok, perfecto, sí, bastante bueno, bueno, ya saben que pues pueden venir, inscribirse, venir a jugar un rato y si no, pues bueno, quizá pasársela padre, pero también, ahora, que va a haber muchos premios, ¿no? Además de la Xbox, digo, en dado caso que no puedas venir y no te la ganes, o bueno, te la ganas, pues va a haber otros premios, ¿no? También, y otros, creo, bastante patrocinio, ¿no? Sí, mira, estamos muy contentos porque en la Liga, este es nuestro sexto año, sexto año de la Liga Mexicana de Videojuegos, entre ellas hay muchos patrocinadores que confían en nosotros, como Galletas Emperador, como Laos de Flea, y demás patrocinadores que tenemos, como Seagate, Monster, las paletas Crunch. Entonces, estamos muy contentos porque la gente va a poder venir a disfrutar todos estos productos, pero aparte, en sí, en todo el torneo se repartirán más de 250 mil pesos en premios, entonces, lo cual es bastante divertido. Y también para los espectadores, estaríamos haciendo muchas dinámicas, en las cuales van a poder ganar Game Pass, van a poder jugar el nuevo Forza, en simuladores, van a poder probar el nuevo Halo, van a poder jugar Smash. Entonces, la verdad es que es un evento completamente de gaming, pero muy dedicado a eSports, que es lo que nos apasiona, ¿no? Ah, ok, oye, ahora sí que no hay pretexto de que se lo puedan perder, digo, ya es gratuito, se pueden ganar miles de premios, o sea, que no hay falla. Y bueno, ya que estamos cerrando este año, cuéntame, ¿vienen los proyectos, tal vez, futuros que vienen para este 2022 para eSports Latam? Sí, mira, estamos muy contentos porque este año acabamos de cerrar una alianza súper importante con 3 for 3, que son, como sabes, son los que crean el juego que se llama Halo. Entonces, nosotros estamos operando todo el tema de contenido a nivel Latinoamérica, entre ellos la gestión y la operación de las transmisiones de Halo World Championship. Y vendrá un evento muy importante a mitad de año, del 2022, que hará una parada Halo en México. Entonces, nosotros estaremos haciendo este evento, lo cual estamos súper emocionados en poderlos compartir y que nos puedan acompañar también para el siguiente año, ¿no? Oigan, en verdad, ya me ganaron. ¿No me pueden enviartarles una figura del Master Chief así tamaño real? Sí, 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 también seguramente habrá, ¿no? Tenemos a muchos cascos de Master Chief que también seguramente estaremos regalando. Y bueno, pues también emocionados de que ya vamos a poder jugar todos el modo campaña, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un problema. Pero bueno, o sea, poco a poco se va resolviendo. Pero bueno, me dio gusto poder hablar contigo y compartir todo esto que se viene a futuro, de lo que ya está por venir. Y pues bueno, esperemos que en los próximos meses podamos volver a hablar y pues ver ahora qué es lo que más viene, ¿no? Para Esport Latam como para Arena, ¿no? Sí, mira, nosotros muy emocionados con este año. Cerramos con números crecientes hacia años pasados. Tuvimos más impresiones, tuvimos más... En redes sociales tuvimos mucho más generación de contenido, tuvimos mucho más reproducciones. Pero sobre todo lo que nos interesa es, tuvimos más jugadores que siguen intentando subir su nivel y siguiendo su carrera en los deportes electrónicos. Entonces, lo cual, eso nos emociona muchísimo de que las plataformas que creamos, los usuarios finales que son los gamers, las puedan tener como su plataforma referente para poder conseguir tanto premios como para poder desarrollar su nivel. Bueno, pues bueno, ahora sí que poco a poco ha ido creciendo esta oleada de gamers, porque ahora sí que ha crecido por lo mismo de las cuarentenas, que ya no sabemos cuándo vamos a volver a salir, ¿no? Pero lo bueno es que se está regresando a esos espacios seguros y creo que es lo importante, ¿no? Venir a divertirse, pero de forma segura y como bien lo dices. Exacto, pues aquí los esperamos, aquí los esperamos en Arena de Place to Play, este 11 y este 12 de diciembre. Es un evento completamente gratuito, hay que registrarse, hay que entrar a la página web de la Liga Mexicana de Videojuegos, el mb.mx o en Facebook, que es prácticamente mucho más fácil. Y ahí están los links de registro para que se puedan registrar si todavía alcanzan a ver este registro, ¿no? Exacto, sí, de todas formas ahí pues los vamos a estar checando para que la gente pues venga y si no, pues aún así estén al pendiente de sus redes sociales porque luego salen muchas competencias con muchos premios y muchas cosas. Buenísimo, los esperamos. Pues bueno, muchísimas gracias Sirvino, ahora sí que me dio gusto hablar y pues bueno, nos vemos en la siguiente muchachos, cuídense.